Mi nombre es Lalo en Vivo, tengo un proyecto musical desde el 2013 como solista. Tengo dos discos y estoy actualmente trabajando en un EP que se llama Uku Lalo. Pues mi proyecto es un proyecto solista para hacer música rock pop, simplemente para expresarme y porque me divierte muchísimo tocar. Y de eso va. En mis canciones hay reflexiones dependiendo del tema, también cosas personales, historias de mi vida que quiero compartir. Claramente mientras más crezco, soy más consciente de las partes sociales, entonces eventualmente escribiré sobre alguno de esos temas, pero a mi manera. Yo escribo canciones, realmente lo que me inspira a mí es que empecé a querer escuchar canciones de ciertos temas que no encontraba o cierta música que no escuchaba. Entonces lo empecé a hacer por gusto propio para mí y por un reto creativo. Realmente lo que más me inspira sería un reto creativo hacia mí mismo, es qué tan lejos puedo llegar y qué tanto puedo aprender y mejorar para sorprenderme a mí mismo. Y al compartirlo parece que también le agrada a muchas personas también. En mi música pueden encontrar sonidos como guitarra acústica, guitarra eléctrica distorsionada, no me gustan mucho los efectos, bueno, hasta hace poco no me gustaban mucho, entonces es un sonido más vintage, o sea, más clásico, ¿no? Guitarra acústica, guitarra eléctrica con distorsión, ukulele también, batería, bajo, reverb, una producción bastante simple realmente. Sí, mi meta es mi meta y es la que más me gusta, me gustaría tener un proyecto solista o más bien una banda, me encantaría formalizar bien una banda que sea igual o más grande que Soda Stereo, nada más así, tantito, ¿no? Otra de mis metas personales sería también hacer música de videojuegos, música de cine, música para comerciales, me gusta mucho componer instrumental, eso se queda más en mi casa y en mi compu, pero también me gusta eso, eso es una de mis metas a mediano plazo. Y queda suspendido el pasado y el futuro contigo, más ligero que el aire. Las paredes blancas con líneas azules son un espejismo del daño que tuvo, que hubo, que vino y no está, que tuvo en mis manos y se empieza a desvanecer. Se inflan albiolos que carecen de polo y parece que van a explotar, carecen de miedo, se acercan al fin y nada les molesta. Nada les molesta. Nada les molesta. Nada les molesta. Los sonidos son claros, su reflejo es más denso y lo disfruto a cada instante. Y le tomé aprecio a mi sufrimiento y me siento tan natural una vez más. Se endurecen mis huesos, el cuerpo me pesa, mi corazón deja de palpitar, se nubla mi vista, me acerco al fin y nada me molesta. 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 Nada me molesta que me molesta. Nada me molesta. Se endurecen mis huesos, lo disfruto a la vez más. Lo disfruto a la vez más. Si endurecen mis huesos, el cuerpo me pesa, el corazón deja de palpitar. Entonces decidí quitar pedazos de cada idea y juntarlas. Y en ese entonces estaba leyendo un libro que se llama Martes con mi querido profesor o Martes con mi viejo profesor, algo así, se los recomiendo mucho. Y en el libro se trata de un señor periodista que va a entrevistar a un maestro suyo de la universidad que le caía muy bien y que lo ayudaba mucho porque él se encontraba medio perdido en su vida. Entonces lo va a visitar y se da cuenta que su profesor está muy enfermo. Y empieza a ir todos los martes a visitarlo y el señor poco a poco le va dando consejos para la vida. Y al final el maestro está muy, muy, muy enfermo y él le dice, no te da pena tu condición y que mucha gente venga aquí a limpiarte, a bañarte, a darte comer. Y el profesor le contesta algo como, pues no, todas esas cosas son gestos de amor hacia mí y acepto esta situación porque es natural, eso va a pasar, si me das como me voy a morir. Entonces ese libro a mí me marcó mucho porque yo tomaba clases los martes con mi maestro de guitarra cuando era niño. Entonces como que lo sentí pues muy afín a mí. Entonces decidí hacer una canción sobre ese libro, pero más que nada sobre el tema de la muerte. Creo que es uno de mis temas más frecuentes, me gusta mucho, me intriga, porque realmente es muy normal, es algo muy natural. Y me gustaría a mí personalmente llegar a ese punto en mi vida que cuando esté muriendo, estar muy tranquilo, decir esto es natural y nada me molesta. Entonces la canción a pesar de tener un sonido alegre, el tema puede ser, si te fijas bien, un poco que da comezón porque es la muerte al final. Y es el momento instante de alguien que se está muriendo y que dice, acepto esto como lo que es, algo natural y va a pasar. La canción la pueden escuchar en Spotify y demás plataformas digitales, es de mi primer disco del 2013 Cosa de Nada. También ahí pueden escuchar el resto de mi material, espero les haya gustado. Soy Lalo en vivo y nos estamos viendo.